Y en contacto directo desde Coquimbo está con nosotros Matías Saldía, defensor de la Universidad de Chile. Matías, un gusto saludarte, gracias por atender nuestro llamado y preguntarte con qué sensaciones te quedaste después de este partido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. No, bueno, por un lado, obviamente, no es lindo perder, no es lindo empezar perdiendo, pero por otro, me deja tranquilo que las cosas que venimos trabajando, muchas salieron en cancha. Hay que seguir por este camino, es un equipo en formación, así que hay que estar tranquilo, hay que dar tranquilidad en este momento, seguir trabajando y darle forma al equipo para que arranque de gran manera el torneo. Estos amistosos no van a servir mucho para ir mejorando día a día. Matías, un gusto. La última vez que te escuchamos fue en tu presentación. Quiero saber cómo te has sentido en lo que has vivido en el mundo Universidad de Chile, ya con varios entrenamientos, ya con un partido en el cuerpo, te saco un poco del partido. Quiero saber, en una decisión arriesgada como fue la tuya, cómo te ha tratado la Universidad de Chile, cómo te has sentido en el club, entendiendo obviamente todo lo que se ha hablado de que pases de Colo Colo a la Universidad de Chile. La verdad que estoy muy agradecido primero a la gente del club, que me hizo sentir muy cómodo en el primer momento, a mis compañeros que me integraron muy rápido, después a la gente que también, por más de mi pasado, la verdad que me recibieron muy bien y espero retribuírselos en la cancha. Hoy fue el primer partido, me sentí bien, es un partido de pretemporada obviamente, que hay que mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo la verdad en el club. Hola Matías, Juvenal por acá, gusto saludarte. Yo tengo dos preguntas. Hola Juve. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te encuentras muscularmente? ¿Cómo estás en velocidad? Esa es una. ¿Y en qué momento de la pretemporada está la U de Chile? ¿Están mayoritariamente en lo físico, ya en lo táctico, de pleno en lo futbolístico? Cuéntanos un poquito. La verdad que en lo personal físicamente estoy muy bien, obviamente los primeros partidos de pretemporada son para ir soltando de a poco, pero la verdad que estoy muy contento en ese sentido porque me siento muy bien. Hoy se jugó 90 por primera vez en toda la pretemporada, así que muy contento de ir sumando minutos y, perdón, la otra. Ah, ¿en qué momento nos encontramos? Es un, como dije, es un equipo en formación que Mauricio está trabajando con nosotros tácticamente, el tema de la tenencia, el tema de ser un equipo agresivo para presionar y que cuando por ahí nos salten la presión juntarnos y no dar espacios. Como dije antes, hoy se vieron muchas cosas que estamos intentando hacer en las prácticas, así que por ese lado me deja tranquilo, pero obviamente también hay que prestar atención a las cosas que no se hicieron bien hoy para mejorar. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te quiero preguntar, por supuesto, por tu llegada a la U, que no ha sido fácil, por todo el tema de tu pasado en Colo-Colo. Pero, ¿cómo imaginas el debut cuando sea oficial, cuando comience el Campeonato Nacional, a traerte todo el tema que tenga que ver con la hinchada? ¿Cómo te estás preparando para ese momento cuando tengas que hacer tu debut oficial por la Universidad de Chile? ¿Qué tal? No, mirá, la verdad que solo pienso en el equipo, en mejorar. Tengo muchas ansias que empiece el torneo, que nos vaya bien este año, porque creo que hay un gran plantel y hay que seguir trabajando. En lo personal no me enfoco mucho, sino más bien en lo grupal y en dar todo de mí para ayudar al equipo. Matías, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Sabemos que el bus te está esperando, así que agradecerte a ti y a la gente de prensa. Un gran abrazo a la distancia y éxito para lo que viene. ¿Se viene en bus? En bus, sí. Dale, muchas gracias a todos. Gracias a todos, por estén bien. Chao.